Hola mis hermanos, estamos aquí en el hospital Luis Razzetti, el padre Francisco, el padre Marcos y bueno aquí está el equipo de trabajo del padre Francisco de la iglesia virgen de Guadalupe de aquí de Varinas y adentro ya tenemos parte del equipo de la castellana y vamos a repartir esto que ustedes ven aquí son las comidas que vamos a repartirle a la gente. El padre ha traído 300 comidas para darle a la gente y nosotros hemos traído la ropita de los regalos que han enviado para compartir aquí en el hospital Luis Razzetti, agradecemos a los dos parroquias por todo el trabajo que han hecho a las personas quienes hicieron los alimentos y a quienes enviaron sus regalos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y en este video van a disfrutar de compartir que como iglesia católica hacemos presencia aquí en esta institución que es el hospital. Yo les bendiga y bienvenidos a este video. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A fútbol Niño, recién nacido ... ¡Gracias! Niño, niña Niño, niña Niña, niña Ropa y niña Ropa y niña Niña, niña Niña, son niñas todas Niña Niño, podemos? Permiso ¿Cómo están? Niño, niña Niña, niña Niño, niña Niño, niña La foto del primer mes Si Solane Solane Aquí está Jessica Y aquí está Daimara Daimara va a nacer pronto Solane 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 Selane Ve Le